Dime cómo le explico a mi vecino que ya no estás ahí Dime cómo haré para comprenderme desde el frente Esa locura que siento por ti, con esa química que haces en mí Yo no puedo creer, yo no puedo creer Dime, discúlpame y si te ilusiones yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor cuando es real se vuelve a volver Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, me rebusó a darte un último beso así que guardalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciendo lo así, así, así Así como te gusta baby Si miras atrás, si buscaras nadie más, solo quiero estar contigo Si coge el tiempo aquí conmigo, ya no quiero ser conmigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar conmigo Y yo solo quiero estar conmigo, ya no quiero ser conmigo Así que guardalo Así que guardalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Así como te gusta baby Así, así, así como te gusta baby Baby no, me rebusó a darte un último beso así que guardalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciendo lo así, 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 así Así como te gusta baby Y baby no, me rebusó a darte un último beso así que guardalo Para que la próxima vez te lo vea haciéndolo Haciendo lo así, así, así Así como te gusta baby La siguiente DJ, por favor